El bot de Twitter ha detectado una nueva actualización de Sony Playstation 5 Chavales, fijaros, la tenemos aquí, esta de aquí exactamente hace 56 minutos Ha empujado Sony Playstation la 8.40 Vamos a ver si es cierto Y tenemos aquí nuestra consola de actualización Vamos a fijarnos primero en grande Como veis no es de carácter obligatorio, ya que yo no he actualizado y estoy logueado a PSN Y acabo de encender la consola Y si vamos a sistema, vamos a informar de la consola, veréis que estoy en la 8.20, vale Y si nos vamos obviamente a actualizaciones del software Y si efectivamente hay una nueva actualización del software disponible Vamos a darle aquí Actualizaciones de internet y vamos a ver un poco los detalles de esta nueva actualización 8.40 Vale, para que veamos un poco que hay de nuevo Ahí estáis viendo, vale Principales funciones de esta nueva actualización del software del sistema Muy importante Como siempre Bueno, como siempre En esta vez Hemos mejorado la seguridad Del software del sistema O sea Locos Esta actualización definitivamente es anti piratería Anti hacks Y anti estúpidos Que trabajan en su compañía Que van baneando cuentas de esto siniestro Y luego se las devuelven Cosa que hemos hablado ayer En ese vídeo Que algún tonto Algún tonto Que trabaja por ahí Pues se puso a banear algunas cuentas Porque le dio la puta gana O por el despido de Jim Ryan Pues algún tonto Ahora ha dicho Joder, han despedido a este Yo aquí ya no aguanto más con el nuevo jefe Que haya cualquier cosa Y empezaron a banear gente Y ahora sacan nueva actualización Chicos Después del lío de ayer De cubo baneos O antes de ayer Ahora hemos mejorado la seguridad del software del sistema Hemos mejorado el rendimiento Como siempre Y la estabilidad del sistema también Y hemos mejorado los mensajes Y la facilidad de uso De algunas pantallas Así que ya sabéis Versión 23.02 Oficialmente La 8.40 Está disponible Para todo el mundo Así que el mensaje que os doy Para todo el mundo Es que si Queréis Los que no Quieran ningún hack en su consola Ni mucho menos Obviamente Pues van a actualizar Para tener esa seguridad De que ya nos van a banear la cuenta No Que su consola pues Va a ser más segura En cuanto a hackers O cualquier cosa Me da a mí que entender Que esta actualización También es para parchear Algunas cosas Y hacer que el sistema Cada vez sea Más difícil De hackear Para esas personas Que quieren meter ahí Juegos de PS5 Sin tener que pasar por caja Así que chicos Sobre todo La gente que tiene hacks O que tiene no Que todavía no tiene Pero que esperan un hack Pues no actualicen Porque si actualizan Va a ser hiper Mega imposible Hackear su sistema En un futuro Cuando saquen Nuevos hacks Que ya sabemos Que hay algunos Que ya hemos hablado Hasta las 7.60 Seguramente en un futuro Se van a poder hackear Ya que existe Un fallo Una vulnerabilidad A través De la unidad lectora A través de este Blu-ray disc Que de Flow Confirmó Que funciona Este 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 punto De entrada Hasta las 7.60 Obviamente Las consolas Que tengan lector Y luego también Hay otro Posible WebKit Exploit Que funciona Hasta las 5.50 Así que ya sabéis Os lo dejo A vuestra Cada uno Hacer lo que quiera Con su consola Quien quiera hackear Su consola Que no actualice Y quien quiera Online Suscripción del plus Y toda la beca Pues que actualice Así de sencillo Y así de fácil